Algunos lugares que fueron afectados, vamos a preguntarle al Secretario de Protección, Subsecretario de Protección Civil, Atilio de León, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, y buenas tardes a toda la audiencia. Realmente, sí, ya pasó por lo menos para lo que es la zona capital, el temporal, pero sí, tuvimos un temporal con viento intenso, de ráfaga de viento de 67 km por hora, y precipitación bastante abundante en un corto periodo de tiempo que nos hizo correr un poquito y dar asistencia a vecinos que fueron damnificados. ¿Lugares afectados en la provincia? Bueno, hasta ahora tenemos un pedido de asistencia de Colonia Delicia, el cual también tuvieron problemas con viento, ráfaga de viento, y la lluvia afectando el techo de vivienda. Después, en gran parte de la provincia hay problemas de energía eléctrica. La zona de San Pedro tuvo mucho viento también, tormenta, y actualmente están sin energía. Bueno, y estamos esperando informe del resto de los municipios, que sabemos que tuvieron inconvenientes con energía eléctrica, pero todavía no tenemos datos precisos sobre el daño que pudo ocasionar esta breve tormenta. Ajá, informaba el intendente de Garupá sobre daños en la feria. Informó ya... En la feria, sí. En la feria estuvimos, nos enteramos también que estuvimos viendo imágenes por las redes de que la feria, efectivamente, voló todos los techos de la feria, todos tuvieron un daño importante dentro de lo que fue la feria Garupá, y ahora también hemos asistido a un par de familias también que fueron damnificadas en la zona. Sí, eso fue hoy, bueno, acá también Posadas fue también afectada. ¿Qué zona de Posadas? ¿Hubo caída de árboles? No, tenemos informe de caída de árboles en el año 113, normalmente por el tema de anegamiento de viviendas o el tema de devoladuras de techo, hay ingresos, y eso tuvimos en la zona de Olerito, en la zona de Tacuari Vivanco, una familia también, después que en el barrio Cruz del Sur, o sea, hay distintos barrios, generalmente los patitos también estuvieron afectados, son barrios que con viviendas de condiciones humildes, precarias, y en lo cual fueron afectados, también recién, me hace recordar, San Onofre, donde se tuvo asistencia también a dos familias, por justamente que se le han mojado todos los colchones, las mastas, todo igual. Sí, o sea, no fueron daños... Y así bien ya paró, ya paró, pero hay que asistirle para que la gente pueda pasar esta noche, ¿no es cierto?, y mañana puedan ver de reparar, porque mañana ya se pronostica un buen tiempo, pero ya de reparar su techo, no sé. Bien, ¿no fueron daños mayores entonces en la provincia? Todavía están esperando resultados, pero todavía no fueron... No, lo que tienen es que no fueron daños mayores. No, 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 normalmente son viviendas que tienen cierta precariedad en su construcción, las que son afectadas porque esta ráfaga de viento ocasiona daño en el techo, pero al ser corto el periodo de precipitación, también no ocasiona un daño mayor, ni tenemos informe de graniza, ni nada. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. No, por favor, a las órdenes para atenderlo y un saludo a todos los días. Hasta luego, muchas gracias. Esto es lo que pasó en la provincia, estamos hablando de los daños que provocó el temporal, principalmente en algunas zonas de San Pedro, nombraba recién algo de posadas, y vamos a repasar en instantes la ciudad de Posadas, algunos lugares, como está trabajando también la municipalidad, en algunas zonas afectadas por la tormenta.